Permiso para ocupar mi emplazamiento y al inicio de la ceremonia. Hoy tenemos la satisfacción de entregar nuevos instrumentos, nuevas herramientas para que nuestra abnegada Policía Nacional pueda cumplir con mayor eficiencia y con mayor eficacia su labor. Queremos ver más policías en la vía pública, en los paraderos, en los mercados, en inmediaciones de los colegios para proteger a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Felicitar a la Policía Nacional del Perú, que en la víspera capturó a dos de los más buscados mandos terroristas en un operativo realizado en la zona de Putis, provincia de Huanta, en la región de Ayacucho. El Perú quiere una patria unida, pero una patria también consolidada con el diálogo de ese frente más unido, de esa amplia unidad de todos los sectores. Presidencia de la República del Perú Con Punche Perú, Gobierno del Perú ¡Gracias!